A todos informad cuál es la situación ¿Qué te ha dicho esto de la pantalla? Aquí te cambia, 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 jugando a Tomb Raider Capítulo número 4 Y bueno Raves on the Tomb Raider, lo vamos a llamarlo y ya está Why not Y recordamos Que en el capítulo anterior también matamos a este Pero al final De todo, pero bueno Quería, o sea No podía hacer otra cosa Porque he iniciado El juego He iniciado el juego Y pues tenía que Hacer algo, ¿sabes? A ver Que he apagado la play Después de grabar el tercer episodio Después he iniciado el juego Otra vez y Pues eso, que me ha Aparecido con esta cinemática De matar, en fin, al tío ese Vamos Conseguimos flechas del arco Vale Aquí estamos en mi hoguera Y recordamos Que en el capítulo anterior Al final, más o menos Joder, vale, vale No se puede resguardar Los nazivos han dejado trajas Vamos a cambiar, vale En el capítulo anterior, pues Vimos a unos tíos Una arquera y un señor Escapando de De estos tipos Básicamente Y vieron nuestro fuego De nuestra hoguera Alguien tendrá Que bajarlo de ahí ¡Lol! ¡Lol! Vale, cuadrado Vale, desde que he completado Tu servicio No se que me han dado La verdad Pero bueno A explorar Se consiguen créditos Usa créditos Para comprar Paquetes de tarjetas En la tienda ¿Este quién es? Este parece El tío de Que mataron En el capítulo anterior Vale, vamos a seguir ¿Por qué no coges La pistola La escopeta Que tenía este hombre? O sea, no entiendo A lo mejor la ha pirado Me estoy columpiendo No Vale Vamos pues Vale, cuidado Aquí hay alguien Los enemigos Los enemigos Los asaltaron Fuera de las muertas Se alejaron ¿Qué ha sido eso? Le he pegado En toda la chuca Madre mía, ¿en serio? ¿Qué dices? What the fuck? Vale, la he cagao, la he cagao Me mata, me mata Me ha matao Pues vaya Pues me pondré encima De un árbol o algo Para matarlo básicamente Bueno, vale Empezamos desde aquí otra vez Vale, no pasa nada Vale Mientras hace la cinemática Un segundo, vale Vale, verdad chicos Ya estoy Es que me estaba quitando Tenía puesto un suéter Un jersey Y... Me está basando ¿Sabes? Y yo como que asarme no me guste En fin A ver Frechas de nueve vendedosas Pusa... Vale, mientras apunta Vale, como era para... Vale, aquí Iba a decir para activar La cosa esta de... Llego allá Llego allá Así que llego Vale... 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 Vamos a conseguir los recursos... Y... Vamos a subir por aquí... Vale, estamos aquí... Voy a disparar de aquí. Toda la cabeza, eh. ¿Sabéis qué? Ah, no, nada. Cuidado. Vale, relax. Distracción. ¿Puedes usar las flechas? WTF, no estoy entendiendo nada. Va demasiado rápido. WTF. Toda ahí. No. Chau. Vale. ¿Qué es eso? WTF. Vale, voy a, voy a, voy a. Vale, lo he empezado para curarte. Vale, perfecto. Vamos a pillar las cosas estas. Vale. Vámonos a esta trinchera. Vale. Vale. ¿Qué sabemos con esto? Madre mía, me lo he cargado. Bien limpio, ¿sabes? Vamos. Vamos. Vale, creo que ya está, ¿no? Ya está. I don't know. I don't know, man. Vale. WTF. Vale. Cuadrado. Cuadradito. Vale, perfecto. Y... Bion de gasolina, ¿para qué? Básicamente, no sé. Esto no se puede abrir. Y... Otra vez. Si oís ladridos, es que mi perro está ladrando. Vale. 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 Cuidado. Vamos a pillar las cosas estas y no las he pillado. Creo que hay cosas, ¿no? A ver. Sí. Aquí está. Vale. Vale. Perfecto. Vale. Aquí hay más tíos. Que ha matado, ¿sabes? Un ser putado. Sí. Nos estamos preparando. Fui en el primer vuelo a Siberia para asegurar la antigua instalación soviética. Ahora llegan más cada minuto que pasa. Constantine dio un discurso a los novatos y yo me quedé atrás para escuchar. Me encanta oírle hablar. Nunca me canso. Nunca fui muy creyente, pero antes eran solo palabras. Esto es algo más. Es la verdad. Antes estaba acabado. Y la Trinidad nos ha recompuesto. Nos ha dado un propósito. Un nuevo mundo espera. Hasta los que no creen tendrán una misión que cumplir. Vale. Pues... Entonces esto es uno de la Trinidad. So fuck. ¿Qué ha sido eso? Un conejo se va de ahí. Eso es porque hay alguien ahí. Ah, pues no. Vale. Vamos a intentar subir aquí. He hecho intentar. Vale. Sí, gracias. Pues nada. No habrá... No hay nada de esto. No hay nada. Hay que ir aquí. Vale. Estoy como dormido, vale. Me voy a pegar a dos tías para despertarme. No. Vale. No sé por qué estoy dormido. Hablo así en plan... No sé por qué. Vale. Estaba como empanado. Vale. Venga, va. Vamos ahora en serio. Vamos a concentrarnos. Y vamos a jugar bien. Venga. Vale. Esto es una de las escaleras. Vamos a poner esto. Para que nos dé más dinericos. Una corona. What the fuck. De uno de los príncipes de Kiev. ¿Cómo habrá llegado hasta aquí? Ay, por Dios. Vale. Girar. Wow. Es una corona. What the fuck. ¿Qué hace ahí? Ala, ala. Con todo detalle se puede ver. Estas son escaleras, ¿no? Ah, no. Es un muro para allá. Buena. Buena esa. Vale. Vamos por aquí. Hay que ir para allá. Vale. Podría ser por dónde ir. Así que vamos. Hay que saltar por aquí, digo yo. No se puede. Vale. Sí que se puede. Soy tonto. No me lo tengáis en cuenta. Aquí está el oso. Cuidado. Fierre. Chxter. Me queda una huevará. Falta. El CE border. Falta con el titan. Falta con el titan. Falta con el titan. Por ejemplo. Contabe un titan. Vale, vale, es un conejo Madre mía, me he cagado con el rugido ese Vale, necesitamos buscar Más setitas Para nuestro arco, básicamente Y vamos a ver Porque, contrarioso ese Cuidado Aquí no había setas, tío Aquí había setas, pero creo que las pillé todas A lo mejor había más Vamos a buscar un poco, por aquí Vamos a darnos toda la vuelta Vale Pues aquí no hay Habrá que intentar encontrar Madre mía, esto es un juego de supervivencia Fusionado con uno de acción, ¿sabes? O sea, what the fuck Vale, no se puede... A ver No Quiero volver al campamento para mejorar las armas ¿Vale? Si me permitís Porque... Estoy como que un poco mal, diríamos O sea, digamos Lo diríamos What the fuck Vale, si oís atribos en mi perro, como digo Me cago en su cabeza No Vale Ahí hay algo Como que un tesoro o algo No sé Aquí he visto algo A mí no me times Vale Pa, pa, pa Vale Ok ¿Y se rompe la cuerda? ¿Se puede romper la cuerda? No se puede, mierda He gastado una... Una bala para... Una... Una flecha para nada Pues vaya Qué gracioso todo Vale Cuadrado Campamentito Vamos a ver Eh... Habilidades Eh... Vamos a poner un superviviente Por ejemplo Fabricación rápida Combatiente hábil Bombas incendiarias Pies ligeros Prendiz voraz Ojo a parados detalles Pues voy a poner esto Mismamente Y ya está Falta polis Vale Y armas Mejor las armas disponibles Este mejor Y vamos a mejorar El que podemos Obviamente Cuerda entorchada Ahora A ver La cuerda forrada Cerca del En fleche Disminuir la tensión De los dedos Para aumentar El tiempo de apuntado Se aplica A todos los arcos Vale, perfecto Perfecto Pues ahora Eh... Pues vamos Vamos al... Al... Al combate Contra el oso El oso pardo El oso guepardo En fin El oso grizzly Vamos a pegarle Una hoste a este hombre ¡Pow! Vamos Let's go Let's go, ¿sabes? En vez de let's go Es decir Igual Pronunciation very good No, en verdad Yo soy bueno en inglés Pero, pero, pero bueno No quiero darme las de... De... De bueno, ¿sabes? A ver Había que subir por aquí, creo Sí What the fuck Este ruido lo he hecho yo ¿En serio? A ver Vale, sí Joder, me he cagado vivo, tío Te lo juro Pensé que era el puto oso Vale, oso Osito bueno, eh Oso, osito bueno Oso, oso Oso, oso, oso ¿Sabes? Oso de mierda Estaba ahí Oh fuck Derrota al oso Tócate las perotas ¿Cómo cojones quieres que derrota a un fucking oso? ¡Súbete ahí! Vale Vale, no se puede subir Pues tengo que entrar ahí ¿No? Sí Vamos a intentar Derrotar al oso Vamos a ver Tú Sí, tú Vas a intentar derrotar a un fucking oso Más grande que tu cabeza Obviamente What the fuck Pero bueno Venga, vamos A ver Cuidado Mejor atraerlo fuera Vale, tengo dos Algo de tiempo Me ha dado Vale, vale, vale Vale, vale Va a venir hacia aquí What the fuck What the fuck Sal de aquí, sal de aquí, sal de aquí ¡No! ¡Corre! Madre mía No sé cómo he hecho eso ¡Corre, corre, corre, corre! ¡No! Vale, ya, oscate, me ha metido Me mata, me mata, me mata ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Vale, está aquí Para tu casa Hija de puta No Vale, cuidado No, tío Es que no estoy corriendo No estoy corriendo No estoy corriendo Corre, corre, corre Corre bien Corre bien Corre bien Vale, ahora está cabreado Cuidado No sé por qué ¿Por qué va eso, tío? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Fuck, the police Ya está, ya está, ya está Ya me mata Ya me mata Ya me mata No tengo No tengo No Me mata Me mata Me mata No lo veáis Oh, Dios mío What the fuck, tío Es súper fuerte Vale Cuidado Madre mía El faro del principio Es que Es que no corría, ¿vale? No corría al máximo Vamos a fabricar flechitas Si podemos Demasiado estrecha para pelear Mejor atraerlo fuera Pao Vale, corre Perfecto Y cuando salga, chaval Venga, chaval Sal Venga, capullo Otra más Vale, vamos No, tío No me lo creo Corre Buah, 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 buah Qué apullo Levanta, levanta, levanta Pero no voy a deshacer No No tengo No tengo flechas venosas Vale, o sea What the fuck What the fuck, tío Vale Es muy Difícil Hacer esto, tío Es muy Difícil Puede ver si hay algo Donde me pueda subir O algo, tío Yo qué sé O lo traigo Intento traer al campamento Pero me va a pillar, tío Me va a pillar ¿Esto qué es? Esto es muy difícil, eh No exagero Súper difícil Vale, vale, vale Le he hecho el lío 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 Le he hecho otro lío, eh Le he hecho otro lío O sea Le he clavado una No, tío ¿Por qué salto, tío? Es que ¿Por qué salto? 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 Vale, vale, vale Vamos, corre Corre Corre, púpila mía Corre, corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre Corre, corre 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 ¿Me persigue? ¿En serio? ¿En serio? Espera, 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 espera ¿En serio? No me jodas Se ha quedado ahí, ¿no? Sí, pero ¿Cómo fabrico flechas Si no tengo setas, tío? O sea, ese es el problema Es el fucking problema No sé dónde está, ¿eh? ¿Se habrá metido en su cueva? La verdad es que no sé Vale, sí No sé dónde es suerte What the fuck? Menuda hostia Es que menuda hostia ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! La fucking práctica que he hecho Me ha servido Piel de osa Usar las pieles de osa Para fabricar equipo avanzado Y variar atuendos especiales Y mejorar armas De los campamentos ¡Madre mía! Esto es el TJ ¡Madre mía! ¡Buah, chaval! Tengo el corazón a millón Peor que contra la Zarevic En el Charter 2 ¡Madre mía! ¡Puto oso, tío! Te lo juro Corría un montonazo O sea, ¿lo habéis visto? ¡Madre mía! ¡What the fuck! ¡Qué puta! Mientras esa Más uno ¿Qué dices? Tengo que matar más osos ¡What the fuck! ¡Hija de puta! Vale ¿Qué está haciendo? Lara Estaba haciendo una cosa súper rara Vale, ¿ahora qué hay que hacer? ¡Qué bonito, eh! El puto oso, tío Mira qué grande era, eh Vale Para deduzco que tendré que meterme Dentro de la cueva del oso La boca del lobo ¡What the fuck! Aquí había, tío Me podría haber metido Y coger más Más de esta, ¿sabes? ¿Me entiendes? Como haya más robos aquí O sea, más 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 robos What the fuck Más Eh... Osos, coño Madre mía El oso estaba forrado, eh Tenía más tesoros que yo que sé Pieza de pistola Semana automática Perfecto Fuerza los baúles Para encontrar piezas de armas Y mejorar herramientas Recoge todas las piezas De un arma Para desbloquearla En los campamentos Vale Pues, aquí tenemos Muerto a un ciervo Creo, un cervatillo Pobrecito Que se ven las vísceras Madre mía Podemos pillar sus cosas Vale Y creo que ya no tiene nada más Creo yo ¿Vale? Vale 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 Espérate Voy a ver si hay Algo por aquí Porque no me he fijado La verdad Vale Pues no Pues habrá que seguir Rompiendo esto Vamos Pau Vale Tengo solo una Una flecha Uh, que bonito Planes escrupulosos Sigue el camino Pues bueno chicos Os vamos a dejar por aquí Gracias por el vídeo Comentarios, comentarios Suscribidos Si no estáis Dale like Si te ha gustado 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 Espero que os haya gustado Este gran episodio En el que peleamos Con el boss oso En el fucking amo De todo el mundo Y pues nada Dale like Si te ha gustado Como digo Compártelo con tus amigos Y hasta el siguiente vídeo Adiós 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 Adiós